Hey, papá, ¿puedo ir a Carl's JR? Please, 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 no sea así, así. No, Maggie, tienes que ir a la escuela, es muy importante. Por favor, por favor, papá, no seas así, no quiero ir a la escuela, quiero mi Carl's JR. Que no. Agarren sus cuadernos, espero que no hayan olvidado nada. Hey, maestro, se me olvidó mi mochila, me da permiso a ir a mi casa por mis cosas. Está bien, pero no te me tardes que ya va a comendar la clase. Muchas gracias, maestro. Ja, 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 le engañé para ir a Carl's JR a saborear esas hamburguesas. Que rica hamburguesa recién y unas papas fritas crujientes. Maggie tiene mucho tiempo sin venir. Yo escuché que se iba a ir a Carl's Jr y que también te insulte. Por favor, llame a su mamá y papa. Hola, Choundé y Friedra, miren, Maggie se fue a Carl's JR. Maggie, vámonos a la escuela y te voy a cargar. Maggie, ¿por qué me engañaste para ir a Carl's JR? Es que se me antojaban las hamburguesas. Aunque me engañaste, quedas expulsada de la escuela por dos días. Maggie, hoy fuiste una niña mala. Estás castigada por 40 y 6 días. Vete a tu cuarto. Ey, 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 ey